Vive con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Una cordial bienvenida a ti y a los tuyos. En este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las sagradas escrituras y extraemos ideas y mensajes del tiempo del fin. Estaba yo ojeando, mejor dicho, leyendo por el internet, los diferentes periódicos del mundo latinoamericano y algunos alrededor del mundo. Y para sorpresa mía, encontré que los títulos impresionaban, porque cada rato encontraba títulos como este. Hombres que no se venden, oh, político que se vendió. Oh, tremendo. Tal persona, tal político, recibió soborno. Y eso se ve como pan del día, por todas partes. El soborno, la mordida, la coima, como lo llames tú. Vemos la deshonestidad y la falta de carácter y de integridad. Pero hace un tiempo atrás, en el tiempo cuando Nabucodonosor era rey de Babilonia, existieron ciertos jóvenes hebreos que eran del linaje real, que fueron cautivos, tomados, llevados a Babilonia para ser adoctrinados, para ponerlos en las universidades más encumbradas y servirle al monarca. Pero estos hombres no se vendieron. Pasemos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. En esta serie, donde veremos y seguiremos viendo todos los capítulos de Daniel y sus mensajes intrínsecos. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá. Y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus enucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. El año tercero es relevante. Veamos por qué. Sobre la base de sincronismos bíblicos que relacionan los varios reyes de los reinados de Judá con el de Nabucodonosor, cuyos años babilónicos de reinado han sido astronómicamente establecidos, el tercer año de Joacín duró, según el calendario judío, desde el otoño del 606 al otoño del 605. La presencia de Nabucodonosor en Palestina en el 605, como lo indica Daniel 1.1, está confirmada por dos relatos importantes. Estas son las fuentes. Una narración del historiador veroso, cuya obra perdida ha sido citada por Josefo. Y una parte de la crónica babilónica, hasta ahora desconocida, que abarca todo el reinado de Nabucodonosor y los primeros 11 años de su hijo Nabucodonosor. Esto es relevante porque los escépticos atacaban el concepto de estos reyes, que era un invento y muchos de los datos que la Biblia presentaba, lo más probable nunca pasaron, hasta que fue descubierto que existieron y la Biblia tenía razón. Veroso, tal como lo cita Josefo, relata que Nabucodonosor recibió la orden de su padre, Nabucodonosor, de sofocar una rebelión en Egipto, en Fenicia y en Selexiria. Habiendo completado su misión, pero estando todavía en el oeste, recibió la noticia de la muerte de su papá. Dejó a los cautivos en manos de sus generales y se apresuró a regresar a Babilonia por el camino más corto del desierto. Sin duda, esa prisa se debió al deseo de impedir que un usurpador tomara el trono. Veroso dice que Nabucodonosor dejó a cautivos judíos con sus generales cuando se apresuró a volver a Babilonia. Daniel y sus amigos deben haber estado entre los cautivos. Cuando Daniel llegó a Babilonia siendo un joven cautivo, Nabucodonosor ya era rey. Desde entonces vio a Nabucodonosor reinar durante 43 años. ¿Te imaginas? Una eternidad. De ahí que parezca eternamente natural que Daniel se refiera a él como rey. El dios principal de Babilonia era Marduk, que era llamado Bel o Señor. Su templo principal, llamado Esagila, en cuyo patio estaba la gran torre del templo, es interesante, estaba en el corazón de Babilonia. Los documentos cuneformes babilónicos mencionan frecuentemente los tesoros de Esagila, el gran templo de Marduk. No se sabe cuál de los muchos edificios secundarios que pertenecían al conjunto del templo pudo haber, bueno, albergado esos tesoros. Sin embargo, se ha excavado una casa del tesoro de orden secular dentro del recinto del palacio. Los excavadores han llamado a este edificio museo del palacio porque encontraron allí colecciones o artefactos de esculturas e inscripciones de las ciudades conquistadas. Tremendo hallazgo. Como en un museo moderno se exhibían también objetos de distintas partes del imperio. Aunque el edificio estaba abierto al público, se prohibía la entrada a personas malvadas, según una inscripción de la época. No sé cómo ellos decidían quién era bueno y quién era malvado. No sería imposible que muchos tesoros de Jerusalén, especialmente los que provenían de la tesorería real, fueran, bueno, expuestos en este museo del palacio y fueran vistos por muchos visitantes. Tremendo. Ahora, dice que en esas conquistas se trajo rehenes. Y veamos esos rehenes de acuerdo al relato. Nabucodonosor conquistó a Jerusalén en el año 605 a.C. y tomó rehenes de la casa real de Judá. Los conquistadores de la antigüedad tenían la costumbre de llevarse nobles como rehenes para asegurarse la lealtad de los enemigos vencidos. Veamos un ejemplo. Aquí vemos nosotros a Tutmosis III. Esta práctica se registra en el caso de él, quien después de derrotar a una coalición de gobernantes sirios y palestinos en la batalla de Megiddo en el siglo XV a.C., permitió a los reyes derrotados que siguiesen ocupando el trono. No, te das cuenta. Pero llevó a Egipto a un príncipe de cada uno de sus enemigos vencidos. Muy inteligentes, astutos. Además, dice que muchachos fueron traídos. Yalet en el idioma original. No hubiese tacha alguna. ¿Podemos encontrar muchachos así en estos tiempos? La salud física y una apariencia hermosa eran consideradas cualidades indispensables para un magistrado de alta alcurnia. Entre los antiguos tenían que representar la belleza de Babilonia. Entonces, estos jóvenes habrán sido bien guapos, bien elegantes, de acuerdo a la especificación del rey. Y con estas especificaciones vemos nosotros claramente y entendemos que por el hecho de ser alumnos de la escuela real de cortesanos, los jóvenes recibían raciones de la casa real. Esta buena costumbre también se seguía en el último periodo persa, del cual tenemos mayor número de registros de la época que del periodo neobabilónico. Ahora, estos jóvenes muestran que habían sido elegidos para recibir instrucción en las universidades, en Susa, en diferentes partes del imperio. Sin duda se nombra a estos cuatro por su singular actuación. Su firme lealtad a Dios les ganó grandes recompensas en forma de honor mundanal y bendiciones espirituales. Con esto en mente, vayamos a analizar algunos puntos. Los nuevos nombres significaban su adopción en la corte babilónica. Pero es interesante que Dios en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 y en el capítulo 2 versículo 17 nos habla y os daré un nuevo nombre. Parece ser que era una costumbre, una costumbre y que era bien entendida por los de antaño. Decidieron con no contaminarse estos jóvenes. ¿Te imaginas hoy en día que la juventud no decida contaminarse? No ir en pachangas, en fiestas, tomaderas, borracheras. Estimados, esto es algo único. Pero sigamos analizando. Los babilonios comían carnes inmundas y ellos eran judíos. Los animales no habían sido muertos de acuerdo con la ley levítica que había que desangrar porque en la sangre está la vida y claramente en el Pentateuco se prohíbe comer la sangre. Porción de los animales destinados al alimento era ofrecida primeramente como sacrificio a los dioses paganos. Pero estos jóvenes creían en Jehová de los ejércitos. Entonces estos tres puntos hacía imposible para estos jóvenes contaminarse con estas comidas. Ahora, el consumo de alimentos y bebidas sibaríticos y malsanos estaban en contra de los principios de la temperancia. Además, Daniel y sus compañeros prefirieron abstenerse de comer carnes. Los animales decidieron ser veganos por ese tiempo. Ellos decidieron no hacer nada que perjudicara su desarrollo físico, mental y espiritual. Cuando se habla de la dieta vegetariana, que eso es un invento, que eso no vale la pena, que eso es un grupo de locos. Quiero decirte algo, estamos equivocados porque la dieta vegetariana y vegana comenzó en la primer semana de la creación. No había muerte de animales, solo se comía los productos que Dios había creado, oleaginosas, frutas, verduras, los frutos del campo. Pero, estimados, Daniel volvió al primer capítulo de Génesis y él se dio cuenta de que la dieta original en Génesis 1.29 era la manera de testificar y tener cuerpos fuertes. Indudablemente, la cortesía, la gentileza y, yo diría, la fidelidad demostradas por estos hombres, les conquistaron la gracia de sus superiores. Al mismo tiempo, ellos atribuyeron su éxito a la bendición de Dios. Dios obra con los que cooperan con Él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ellos pidieron 10 días. Y veamos, ¿por qué? Parece ser un periodo demasiado corto para que se notara un cambio apreciable de apariencia y vigor físico, pero Dios iba a ser un milagro. Iba a acelerar los procesos de la salud. Gracias a sus hábitos de estricta temperancia, Daniel y sus compañeros disfrutaban de organismos sanos, saludables. Además, vemos claramente que su restablecimiento de los rigores de la larga marcha desde Judea fue algo más marcado que el de otros cautivos que no cultivaban hábitos de sobriedad. Estimados, la temperancia es importante. Además de ser importante, los frutos serán vistos por otros. Es una carta abierta. Es una manera de testificar. ¿Por qué se hizo un estudio del pueblo adventista, no solamente en Loma Linda, sino en diferentes universidades del mundo, y fue descubierto de que la gran mayoría de los adventistas viven más que el resto del pueblo? ¿Será por hacer caso a las indicaciones que Dios nos dio? ¿Por lo menos las indicaciones de Levíticos 11? Algunos dicen, eso no tiene nada que ver con la salvación. Lo que entra no hace mal, sino lo que sale de la boca para afuera. Y mal utilizan esos versículos, sacándolo fuera de contexto. Porque si tú no crees que lo que entra hace mal, vete al hospital y pregunta a los doctores y enfermeras cuántos de los enfermos no están allí por lo que comieron, ingirieron y por sus hábitos de vida. No vengamos con ese cuento. Lo que entra sí afecta, porque somos templo del Espíritu Santo. En el caso de Daniel y de sus tres compañeros, el poder divino se unió con el esfuerzo humano. Y esto es relevante. Y el resultado fue verdaderamente notable. Se mostró que sí se puede. Cuando volvamos a la patria eterna, estimados allá, no va a haber muerte de animales. Las proteínas las vamos a conseguir de forma natural. Yo no critico a los que han podido llegar a esa escala de ser veganos y vegetarianos. Aunque yo no lo sea y tú no lo seas, respetamos que esa teoría tiene razón y que algún día queremos llegar a ese punto completamente por el bien de la salud, no porque eso me va a ser salvo. Entonces, la bendición de Dios acompañó la noble resolución de los jóvenes de no contaminarse con los manjares del rey. Pero eso es cosa dura. Rechazarle a cualquier persona es una cosa. Pero rechazarle a un monarca, a un emperador, a un rey, eso puede traer consecuencias funestas. Te pueden meter en el calabozo para que aprenda y le dan entonces la comida de los puercos. Pero, estimados, él pidió, Daniel y sus compañeros, denos diez días y ustedes verán los resultados científicos de esta dieta. No dijo científico, pero indirectamente sí lo dijo. Sabían que la complacencia en alimentos y bebidas estimulantes no les permitiría alcanzar el mejor desarrollo bueno físico y mental. Ellos iban a ser examinados. Iban a tener que pasar por un examen para llegar a la corte del rey. Ellos estaban representando al pueblo de Dios que había sido exiliado, que había sido llevado cautivo. Y ahora esta era la manera de decirle al rey, tú llevaste a un pueblo que es muy diferente que el tuyo. Bueno, entonces, el libro Consejo del Régimen Alimenticio, página 35, es fascinante. Y este libro te recomiendo que lo consigas en las tiendas cristianas llamadas ABC o de alguna otra manera por el internet. También el libro Ministerio de Curación. Y dice así, Un régimen abstemio haría que estos jóvenes tuvieran una apariencia demacrada y enfermiza, en tanto que la lujosa comida proveniente de la mesa del rey los haría rubicundos y hermosos y les impartiría una actividad física superior. Pero sabemos de verdad que fue diferente la historia. Ellos preservaron su fe, estimados, en tiempos difíciles, en tiempos angustiantes. Hay que preservar la fe. Y la palabra fe en el griego es pistis. Hay que preservar el credo de Dios en nosotros. Me acuerdo, cuando estaba vendiendo Biblias para pagar mis estudios, el jefe de los vendedores un día sale conmigo para enseñarme a vender. Llegamos a la casa y viene esta persona que no sabía nuestros principios y nos dice, Les voy a dar un guindao. Y yo creía que eran guindas, cerezas. Y mi jefe también. Cuando nos trajeron el guindao y lo probamos, era alcohol puro. Me empezó a quemar todo el esófago. Yo no tomo alcohol. Entonces, inmediatamente, yo iba a decir, yo no puedo tomar esto. Y mi jefe me paró, no lo hagas porque queremos vender las colecciones. Entonces, me quedé con el vaso casi lleno. Y cuando se fue la persona a la cocina, él me dijo, sígueme a mí. Yo te voy a decir lo que hay que hacer. Y había una planta. Y tiraba, él tiró el alcohol en la planta y me hizo a mí tirarlo también. Me faltó la fe. Yo tenía que haberlo puesto en su lugar. Y por eso, miren lo que pasó. Cuando regresó, vio los vasos vacíos, fue y buscó más y los volvió a llenar. Ahora, años después, yo nunca más tomé, pero años después, en una campaña evangelística, adivinen quién apareció en la campaña. Esa persona que le dimos un mal ejemplo. Ahora, su firme resolución de permanecer fieles a Dios iba a traer dividendos. Su dependencia del poder de Dios iba a demostrarles que el Dios de los hebreos era mayor y era el único entre los dioses. Se negaron a dañar su naturaleza espiritual y moral mediante la complacencia del apetito y su consecuente vida de oración. Daniel y sus jóvenes compañeros se daban cuenta de que la oración era una necesidad, en especial por la atmósfera del mal que continuamente los rodeaba. ¿Estás orando? ¿Has inculcado a tus jóvenes, a tus hijos, a tus niños orar? ¿Cómo le vas a inculcar si tú, papá y mamá, no estás orando? ¿Cómo ese niño va a aprender si tú no eres el primero que oras? Entonces, cuando el eunuco principal presentó sus graduandos ante el rey, al final de su periodo de preparación, un examen hecho personalmente por el propio monarca, Naucodonosor demostró que los cuatro jóvenes hebreos eran superiores a todos nosotros. En fuerza y en belleza física, en vigor mental y realizaciones literarias, no tenían rival. Las preguntas que se le hicieron pueden haber incluido la explicación de un enigma, cosa que ha sido siempre una diversión favorita en las cortes, bueno, de los países del cercano oriente. Además, el examen puede haber incluido resolver problemas matemáticos y astronómicos en los cuales los babilónicos eran maestros, como lo revelan sus documentos, o una demostración de habilidad para leer y escribir la difícil escritura cuniforme. ¡Oh, tremendo! La sabiduría superior de Daniel y de sus compañeros no fue el resultado del azar o del destino, ni aún de un milagro, como generalmente se entiende esa palabra. Los jóvenes se aplicaron diligente y concienzudamente a sus estudios y Dios bendijo sus esfuerzos. ¿Será que tú, hijo del reino, has hecho lo mismo? Dios hoy te dice, sé un ejemplo en el ambiente donde estás y permíteme a mí hablar por ti. ¿Lo harás tú? ¿Qué te parece si nos inspiramos en esos hombres que no se vendieron ni se compraron? Oremos. Padre que moras en los cielos, bendice a cada uno que podamos tener el carácter y el temple de decir no al pecado. Bendícenos, Señor, y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, de la voz de la esperanza, te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza al grito del corazón alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza que eleva el poder divino. Es la ofrenda de Dios. Es la ofrenda de Dios.